Inauguramos una sección con momentos más emotivos de esta segunda edición de Canta conmigo ahora, tengo a mi amiga Antonella. Te quiero preguntar, ¿algún momento que digas en esta segunda edición que te haya atravesado en lo más profundo del corazón? Que te haya, no sé, quizás lloraste, quizás no lloraste. Esta segunda temporada estoy más sensible. Estoy llorando un poco más. Porque se acerca a Navidad. Se acercan las fiestas y uno se pone más sensible, más con la familia. Y el momento que me acuerdo cuando Rodri Tapari cantó con Gaspar, Rodri Bafón, fue al piano, se sentó en el piano y cantaron a dúo, algo totalmente improvisado. Que fue tan genuino, tan verdadero, tan hermoso. Ese día lloré. Y ahí nos emocionamos todos. Mira Antonella, me encantó. Voy a buscar a Heidi. Con ustedes, Heidi. ¿Cuál fue el momento en esta segunda temporada que te tocó, que te movilizó? Uno de los momentos que más me movilizó en esta temporada fue una participante, Kandu, que se súper emocionó. Ella se pone muy nerviosa, se le seca la boca, lo entrega todo. Y ese fue un momento que a mí me recontra tocó y me hizo acordar mucho cuando salí de Cuba luchando por un sueño. Entonces es un camino largo, por eso le dije que en este camino del arte va a tener muchos altos y bajos. Lo que hay que es seguir para adelante. Mirá, yo salí de Cuba con 20 años y acá estoy. No bajar los brazos, seguir para adelante y siempre vayan atrás de sus sueños. Porque si lo querés y lo sentís y luchás, lo lográs. Tenés que decretarlo y como siempre dice el Puma, rodearte de gente que te motive y de gente amorosa. Que te sume y te potencia. Exactamente. ¡Ay, qué lindo te quiero, Heidi!